unos 400 pastores de las diferentes denominaciones evangélicas participaron en un congreso pastoral denominado decisión estos buscan transformar la sociedad principalmente el núcleo familiar sin embargo buscan acercamiento con las autoridades de gobierno y proponen que se cree una comisión donde estos puedan conocer más sobre la cartilla de prevención de la violencia hacia la mujer dijo pastor evangélico y ahí hemos dicho verdad se han expresado diferentes opiniones pero sobre todo que hay que buscar la coordinación con las autoridades gubernamentales pero ahorita nosotros le hacemos un llamado al gobierno para que se coordine con los pastores y transformemos esta sociedad transformemos la mentalidad de la gente que está violentamente atentando contra el principio de la mujer contra la integridad de la mujer inclusive contra la vida de la mujer porque eso repercute en todas las familias y que también busquemos alternativas para que la familia no se digregue más la iglesia es importante dentro de la sociedad porque tiene influencia en sectores grandes de la sociedad y el gobierno por supuesto es importante porque es el que maneja todos los siglos del país entonces hemos de coordinarnos a hacer una comisión pastoral y una comisión del gobierno donde esté la policía el ministerio público un delegado de la corte suprema por los jugados de familia se me ocurre a mí verdad y que comencemos a dialogar en torno a la cartilla que ellos hicieron para que nosotros la conozcamos mejor y así nosotros podamos transferirse a todos nuestros feligres delgadillo manifestó que para lograr reducir la violencia intrafamiliar y los femicidios es importante trabajar en conjunto desde los diferentes sectores por supuesto es súper importante porque eso es la visión que tiene el gobierno de cómo atacar el problema este de la de la agresión entre la familia intrafamiliar y ese problema nosotros también lo estamos viendo desde la óptica pastoral y podemos unir esfuerzos para sacar adelante el país y transformar la sociedad noticias 12 darlen telles